Barrio de Jesús María Será testigo Me gusta vivir en lo alto Y pasearme en la azotea Pa' gritarle al buey que tienes Que aquí está ¿Quién te torea? Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo Será testigo Soy de puro aguas calientes Barrio de los Calavera Soy amigo de los hombres Y azote de los Pantera Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo Será testigo Soy de puro Zacatecas Donde habitan cuatro leones Soy amigo de los hombres Y azote de los Entrones Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo Será testigo Un chivo pega un reparo Y en el viento se detuvo Hay chivos que tienen madre Pero este Ni madre tuvo Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo Será testigo Barrio de Jesús María Ay que tropezón Me di Por andar toreando Un chivo De los malditos De aquí Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo Será testigo ¿Qué es el cielo? 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 Gracias.